Una y otra vez, dijo el sargento primero John S. Williams, dos estrellas de plata, tres estrellas de bronce, cinco corazones púrpuras. Tuve que exponerme y arrastrarme de trinchera en trinchera para lograr que la mitad del pelotón disparara. A veces, prácticamente tenía que apuntar el rifle y apretar el gatillo por el tipo. De los nueve hombres de mi escuadrón, nunca podía contar con más de cuatro o cinco para disparar, incluso cuando significaba salvar sus propias vidas. Esta anécdota que acabáis de escuchar está sacada del libro Men Against Fire, de un general de los Estados Unidos llamado S.L.A. Marshall. Este alto cargo del ejército fue enviado al frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y allí se encontró con un panorama desalentador. Los soldados no disparaban. No se trataba de un hecho puntual. Resultó que el problema no estaba en que la tropa fuese inexperta. Da igual si llevaban tres días o cinco años, el problema estaba en que en líneas generales los soldados no disparaban. El general hizo cálculos y llegó a la conclusión de que solo entre el 15 y el 25% de los soldados habría fuego. Lo achacaba a que el ser humano no es un asesino nato. Cuando Marshall se encontró con esta revelación no pensó, mirad, qué interesante debate filosófico acabo de reabrir sobre la naturaleza humana, sino que como buen militar se dijo a sí mismo, uff, tenemos un problema, es inadmisible que solo disparen uno de cada cinco. Y acto seguido se preguntó, ¿se puede educar al instinto? Y en caso de que sí, ¿cómo hacerlo? Por cierto, si os interesa conocer los motivos por los que los soldados no disparan, en el canal de antropología lo desarrollo. Os lo recomiendo mucho. A raíz de Marshall surge toda una revolución en el tema de la instrucción militar. Se estudia de dónde viene esa pulsión natural a la no agresión y se contratan profesionales de la psiquiatría para poner remedio al asunto. El lugar elegido para llevar a cabo la tarea de convertir un soldado en una máquina de matar fueron los campos de entrenamiento. Al fin y al cabo, ahí es donde se forja el carácter del soldado. Nosotros a través del cine podemos ver cómo evolucionó la preparación del recluta. Además, tenemos la suerte de que haya metrajes coetáneos al momento histórico que nos permite acercarnos al tema de una manera más o menos fiel. Gracias a eso podemos comprobar de primera mano como antes de Marshall la instrucción militar era otra cosa. Y es que el séptimo arte ha dejado una lección magistral de cómo adiestrar gente. Algunas de la talla de la chaqueta metálica a peli que analizaremos en este ensayo. Bueno, al lío. En 1930 se rueda sin novedad en el frente. Película a la que dedicamos un vídeo y que YouTube ha tenido la amabilidad de desmonetizarme. En fin. En los primeros minutos de la cinta nos muestran el proceso de instrucción durante la Primera Guerra Mundial. Un grupo de chicos decide alistarse. Cuando llegan a los barracones se encuentran con que el instructor es el cartero del pueblo al que tenían hasta las narices con sus bromas. Solo que ahora es un tipo con rango y el cachondeo se ha terminado. Himmelsdorf, cuánto me alegra verte. ¿Qué ha dicho? Bueno, solo que... ¡Cállese! ¿Qué te pasa, Himmelsdorf? Cuando se dirija a un superior diga señor. Se acabó la tontería. Con esta escena se pone de manifiesto lo que implica apuntarse a una academia militar. Es otra realidad totalmente diferente. Esto se hace para darle una identidad de grupo. Se le separa del resto de la comunidad y se le inyecta el pensamiento de que debe de proteger a la sociedad luchando. Pero no solo se hace por eso. Lo primero que harán será olvidar todo lo que sabían. Lo que han aprendido, olvídenlo, ¿vale? Olviden lo que han sido y lo que creen que van a ser. Serán soldados y nada más. Tienen que olvidar los valores con los que han crecido porque se van a poner en contraposición directa con muchas de las cosas que les van a enseñar. Mirad, para potenciar ese sentimiento de comunidad, algo que veremos en todas las películas de las que vamos a hablar es que mientras corren, cantan marchas militares. Es una constante. Eso no solo se hace para marcar el paso y sincronizar a la tropa, sino que les da una identidad colectiva. Son sus canciones. Bueno, pues en este metraje se puede ver como la preparación del soldado durante la Primera Guerra Mundial es puramente física. Se limitaban a correr, a perder el asco, a lanzarse contra el barro y a ejercicios con la bayoneta cuerpo a cuerpo. Los reclutas apenas tocaban un arma. En la peli no se ve que practiquen, lo que podía deberse a que la munición era apreciada y resultaba preferible gastarla en el frente, ni tampoco hay dianas. Lo más probable es que todo lo que aprendieron fue a cargar el arma. ¿Y qué finalidad tenía el instructor? Bueno, la de marcar la jerarquía y lograr que sus chicos ejecuten órdenes sin pensar demasiado. Aún en estas etapas tempranas tampoco vemos que haya una disciplina muy excesiva. Es así, todos los días pasan revista, todo tiene que estar limpio, etc. ¿Y entonces funcionó un modelo autoritario basado en el castigo y la obediencia? No demasiado. Los chicos, la noche antes de entrar en combate, asaltan por la noche a su instructor para tirarle al barro. Para la Segunda Guerra Mundial algo ha cambiado. Esto lo podremos ver a través de la serie Hermanos de Sangre. Tuve que tomar este ejemplo porque en el cine desde 1940 a 1955 los argumentos siempre se desarrollan en el frente o en la retaguardia y no dan nada de espacio al tema de la instrucción militar. Eso sí, tal vez conozcáis alguna que yo no. Si eso, dejádmelo en comentarios. Total, que durante la Segunda Guerra Mundial el adiestramiento es bastante similar. Suben a montañas, corren, cantan, forman, obedecen al instructor, pero se añaden elementos. Ahora no se limitan simplemente a correr y a lanzarse contra el suelo. Se han creado circuitos de obstáculos que debe superar el recluta, con lo que mejorar su forma física. Y ahora sí, por fin, se realizan prácticas de tiro con dianas redondas. Y un detallito, mirad, en Sin Novedad en el frente les tenían repitiendo la orden izquierda o derecha, ya que muchos eran analfabetos y tenían que partir por algo básico. En Hermanos de Sangre están recibiendo cursos. Eso nos habla de la alfabetización que se dio en el periodo de entreguerras. Son soldados y no debe de haber nada que les recuerde a su vida anterior. En la serie se usa la misma fórmula de un instructor estricto, muy similar al de la primera, sin apenas maltrato psicológico ni físico, solo castigo. ¿Funciona? No demasiado. Es curioso como tanto en la instrucción de Sin Novedad en el frente como la de Hermanos de Sangre, el instructor es vacilado. Su fórmula que se limita al castigo físico y a la obediencia ciega de órdenes no desarrolla liderazgo, solo malestar y rabia entre los soldados. Así que podríamos decir que el adiestramiento en el fondo había fracasado, y da un poco de sentido a las bajas tasas de disparo que eran de un 20%. Algo habría que cambiar. Y alguien podría decir ahora, ¿y qué pasa con los kamikazes japoneses? Muy buena pregunta, la verdad, sí. Esa peña sí estaba predispuesta a matar. Bueno, siendo precisos, estaban dispuestos a morir más que a matar. Dentro de su psique se plantó un pensamiento de sacrificio, el famoso todo por la patria. ¿Y cómo es que los japos supieron cruzar esa línea que las potencias occidentales no podían? Añadiendo terror a la disciplina, así. ¿Medralletas de galletas? O, bueno, dicho de otra manera, a través de la humillación física. También recibiendo instrucciones injustas. De esta manera va acostumbrándose a no cuestionar las órdenes, por muy absurdas que sean, y por poco que le apetezca hacerlas. Pues, que atiendas a las consecuencias. Y también se le condiciona a través del castigo colectivo. Si tú fallas, todo tu escuadrón puede morir. Te hace responsable y crea un sentimiento de familia, de hermandad. Todos sufren y disfrutan a la vez. Los vuelven una unidad. Esta idea será muy recurrente en los futuros modelos de instrucción. Lo veremos en la chaqueta metálica, en el sargento de hierro y en heroico. Pero vayamos al tema. ¿Qué desarrolló el ejército de los estates para pasar de un 20 a un 90% de soldados que disparan? Os recuerdo que si queréis conocer por qué la mayoría de soldados tienen reticencias a disparar un arma, tenéis un vídeo en el canal de Antropología en la Sombra. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es que pierda su identidad hasta convertirlo en otra persona. Y eso pasa por hacerle transformaciones físicas. Todos con el mismo peinado o directamente rapados. Por eso Kubrick inicia la chaqueta metálica con la escena del corte de pelo. Porque nos va a mostrar un adoctrinamiento militar en detalle. Cuando salió la peli heroico, un chico llamado César viralizó un hilo donde contaba cómo fue su experiencia en el ejército mexicano. Y me mandó unos tweets explicándomelo en mayor profundidad. En uno de ellos me mencionó que no le tenían permitido mirarse en el espejo. Eso sería como el refinamiento a esa pérdida de identidad. Desde que entraste al servicio hasta que salgas cuando te veas en el espejo habrá pasado tanto tiempo que verás otra persona diferente. Eres otro. En el sargento de hierro se sigue profundizando en esa idea de la identidad colectiva y la pérdida del individualismo cuando cada mañana Clint aparece con una camiseta diferente. O llevamos camisetas iguales o no llevamos ninguna. Y así los tiene mareados durante toda la película. Y en el fondo lo que está haciendo tiene mucho sentido. Resulta una idea fantástica el empezar todos los días con un castigo colectivo. Que ya sabéis, por los japos que potencian el sentimiento de pertenencia a un grupo. ¿Y por qué se intenta diluir su identidad en el colectivo? Bueno, pues de fondo se encuentra esta idea. Una persona puede razonar por sí misma, pero en grupo se abandona la masa y actúa de manera que nunca se atrevería a actuar como individuo. Por eso es importante darles un uniforme y una identidad de pertenencia a grupo. Todo eso se hace para que aprendan a ser obedientes y a desligarse de su personalidad. Se renuncia a la individualidad en favor de un pensamiento de grupo. Otro punto importante del adiestramiento es que aprendan a reconocer una figura de líder a la que obedecer ciegamente. El instructor es un elemento que había que retocar. Recordad como en las pelis de las guerras mundiales les tomaban a risa, bueno pues eso cambia. El oficial de instrucción debe de ser paternal a la vez que agresivo y violento. Esto se ve perfectamente en el sargento de hierro, que es un tipo capaz de disparar a su tropa con un AK-47 real y a la noche entregar parte de su sueldo a un soldado con más hijos que un conejo. Que por supuesto es latino, toma prejuicio. Respecto a esta parte en la que los embosca y ataca con fuego real. Este es el rifle de asalto AK-47, el arma preferida de vuestro enemigo. Hace un ruido característico cuando lo disparan, así que recordadlo. Fijaros en este detalle que ocurre poco después. Pero Dios mío, ¿qué es eso? Señor, es el rifle de asalto AK-47. El arma preferida de nuestro enemigo. Hace un ruido muy característico cuando la disparan, señor. Las tropas automáticamente han identificado el ruido. Les han inyectado un recuerdo desde el estímulo del trauma. Miedo y estrés para aprender. Si os dais cuenta, hay una evolución con los instructores de las guerras mundiales. Ahora se presentan como alguien supremamente fuerte, sabio y justo. Este rol es ideal para influir sobre las mentes jóvenes impresionables. Prácticamente se quiere hacer ver como un tipo invencible. En Heroico tenemos muy al principio de la peli, una secuencia en la que el sargento primero de cadetes se presenta. Y reta a cualquiera a una pelea dando de recompensa un año de permiso. Si alguien de los potros echa un tiro conmigo, aunque me lo chingue... Nadie quiere. Y esa misma dinámica la veremos presente en el resto de películas allá donde haya formación militar. Por ejemplo, en el sargento de hierro uno sí que se atreve y... yo que sé, acaba humillado. ¿Con esto qué se pretende? Bueno, pues que el líder debe de ser alguien a quien te apetezca obedecer. Superior a ti. Y fijaros en la diferencia, en Sin Novedad en el Frente o en Hermanos de Sangre son troleados. Mientras que en el sargento de hierro le preparan una canción de puro lamebotas. Aparte, cuando les ofrecen firmar una declaración para expulsar a Clint por el incidente de las armas de fuego que mencionamos antes, no dudan en protegerlo. El bueno de Eastwood, a diferencia de Ross, de Friends, ha sabido inculcarles el respeto. ¿Cómo te llamas tú? Naponte. ¿Y tú? Profil. ¿Y tú? Ciñones. ¿Y tú? Collins. Pero aquí no acaba la despersonificación. Necesitas un bautizo y con el cambio de nombre, ala, ahora ya sí, ya eres un nuevo ser. Muy bien, Colitis, cojones, profiláctico, Pontebragas, sois guapísimos. Esta fórmula la encontraremos tanto en el sargento de hierro, que lo acabamos de ver, como en la chaqueta metálica. ¿Cómo te llamas, picha floja? Señor, recluta Brown, señor. Desde ahora te llamas recluta copo de nieve. ¿Te gusta el nombre? Señor, sí, señor. En la chaqueta, el actor que hace de instructor realmente era un militar. Kubrick lo contrató para preparar al actor, pero al verle capaz de estar sin parar de decir burradas durante 15 minutos, despidió al profesional y puso a este tipo. Bien jugado. Pero dejemos de lado eso y continuemos con lo que estábamos hablando. Mirad, para conseguir auténticas máquinas de matar no solo basta que cumplan órdenes ciegamente. Hay que embrutecerlos. Sois una cagada. Lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. O hacerlo entender que el arma forma parte de él. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno la tiros, la otra consuela. Todo eso son buenas ideas, pero el maltrato físico y psicológico es más importante. La primera escena de la chaqueta metálica es muy paradigmática con eso. Mirad, se aplica algo al principio de la instrucción de nuevos reclutas para crear al soldado perfecto. Se trata de la brutalización y la insensibilización. Es la etapa en la que se ve el castigo físico y verbal. La brutalización está diseñada para reconfigurar todos los valores y normas que tiene el soldado. En ese proceso, renuncia a su moral de civil y acepta nuevos valores como la destrucción, la violencia y la muerte. En heroico nos encontraremos en varias escenas a los reclutas viendo en el móvil videoscore con la complicidad de sus superiores. Si se les permite eso, cosa que corrobora que ocurría César, es precisamente porque empuja a la transformación, al salvajamiento. El objetivo es insensibilizarlo para que no tenga remordimientos a la hora de apretar el gatillo. Y relacionado a esto último, es importante deshumanizar al enemigo. Los ucranianos llaman a los rusos orcos, los del tercer reich, ratas a los judíos. El punto es que no parezcan seres humanos ni se les conceda un poco de humanidad. Es más fácil eliminar una plaga que hacer un genocidio. No tiene las mismas implicaciones morales. Y en esta etapa también es importante mantener al recluta siempre bajo estrés, como en estado de shock. Dejad de menearosla y poneos los calcetines. Muy bien, levantaos, en pie, levantaos. Os quiero fuera dentro de cinco minutos. Moveos. Eso es, que duerman poco. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! ¡Coño, más alto no os oigo! ¡Señor, sí, señor! Se aplican técnicas como las de Pauloff, aprendiendo por repetición, para que actúen como por acto reflejo. Escuchan, obedecen, escuchan, obedecen, escuchan, obedecen, así hasta el infinito. Pero eso le han dado una vuelta de tuerca, escuchad. En los últimos años, los ejércitos profesionales han decidido cambiar el tiro al blanco por ejercicios tácticos donde los objetivos te aparecen y en el que recibes puntos por derribarlos. Ya no es disparar a una diana fija, la que, por cierto, ha evolucionado. Hemos pasado de un círculo a una con forma de silueta humana, que sirve para que el soldado vaya interiorizando el tipo de objetivo a derribar, y de paso para que aprenda a ver dónde hace más daño. Más útiles son los ejercicios con simunision. ¿Sein munision? No lo sé. Eso es munición real con punta de pintura que duele mucho y que además funciona en las armas reglamentarias. Así, el soldado se acostumbra al dolor, siente la tensión de estar en combate, aprende a controlar sus instintos y su ritmo cardíaco, pero sobre todo empieza a trabajar por actos reflejos. Se estima que el 80% de los disparos que se hacen ahora en combate se debe a eso. En el sargento de hierro ya se les va a entrenar con una especie de pistolas bluetooth y en heroico hacen prácticas en escenarios reales simulados. El objetivo es lograr esto. El acto reflejo. Y a la hora de acabar con el rival hay handicaps. Matar en la distancia cuesta mucho menos que hacerlo cuerpo a cuerpo. Bien es cierto que es muy poco frecuente que se den este tipo de enfrentamientos en los que hueles el aliento de tu enemigo, por no mencionar que es tal vez uno de los momentos más difíciles. Y ahora os voy a contar una historia. Durante la primera guerra mundial, en la batalla de Palestina, el ejército británico después del combate estudió cómo había sido el asalto. A 400 metros encontró un número pequeño de cuerpos, a 200 metros casi el doble. A 100 metros se repitió la fórmula y de nuevo había el doble de cuerpos que a 200. Lógico, esto sigue como una fórmula matemática, ¿no? Cuanto más cerca está más gente muere. Pero a partir de los 50 metros el cálculo ocurría invertido. A 50 metros había la mitad de gente tirada que a 100. Y a 25 metros el descenso de víctimas era exponencial. Por un lado se le puede atribuir al miedo, pero de fondo vuelve el fantasma de que al ser humano se le hace cuesta arriba disparar. Y si es difícil apretar el gatillo en las distancias cortas, más es mantener un enfrentamiento cara a cara con otra persona que no conoces de nada y que va a ser a vida o muerte. Adiestrar a un soldado en el cuerpo a cuerpo sirve para prepararlo para matar en las condiciones más descarnadas que puede aguantar la psique humana. Y ya lo mencioné, gracias a esta nueva fórmula de moldear al soldado novato se ha logrado aumentar los ratios de disparo en las unidades de un 20 al 90%. También ha sido importante profesionalizar los ejércitos. Ya no reclutan civiles obligatoriamente, van voluntarios. Tal vez eso explique el desastre de las Malvinas. Los argentinos con una superioridad numérica de 4 a 1 y prácticamente el mismo armamento tuvo que enfrentarse al ejército británico que le ganó la guerra. Los especialistas militares achacan la victoria a que los soldados altamente cualificados del ejército inglés, con un ratio de disparo del 90%, se enfrentaron a unos jóvenes llevados a una guerra sin apenas formación y disparando al 20%. La receta para lograr convertir a una persona en máquina de matar está muy relacionada con los procesos que se dan durante la instrucción y que tienen una naturaleza psicológica. Por ejemplo, la pérdida de la identidad que hemos visto, el embrutecimiento, el aprender a obedecer órdenes de una manera subconsciente y la subordinación al líder. En el cine hay infinidad de películas, aparte de las que he mencionado, donde se puede ver todo esto. Pero aparte, en los últimos años han introducido un factor que es determinante, el entrenamiento en entornos controlados. Ese elemento logra que el soldado actúe sin pensar mediante el reflejo remoto y la memoria muscular. Han conseguido así que para cuando el soldado pase a plantearse la situación, el enemigo ya esté muerto. Marshall y su libro Man Against Fire fueron fundamentales para que se diese esa revolución. A todo esto, hay un capítulo de la tercera temporada de la serie Black Mirror que comparte el mismo título que el libro, y no es casualidad. En él nos presentan la historia de un soldado al que le han implementado un chip con el que puede ver a los inmigrantes como monstruos. Gracias a eso, el ejército está evitando que sus tropas tengan remordimientos. Y ahora me pregunto, ¿es cierto que a varios youtubers del mundo les ha llegado este chip y se lo han implantado ellos solos? Pareciera. Los ejércitos modernos mediante estas técnicas han logrado que 9 de cada 10 de sus soldados disparen, pero eso tiene una contraindicación. Les enseñaron a matar, pero no a vivir con ello. Vietnam fue el sitio donde se alcanzó esa tasa tan alta de disparos, y fue la guerra que más soldados tras tornados trajo. Ahora los estados modernos tienen un nuevo reto, lograr que las personas maten sin sentir remordimientos, y que puedan reincorporarse a la vida laboral como una pieza más del engranaje. Si queréis saber qué se les ha ocurrido en el canal de Antropología hablaremos sobre las ideas que han puesto sobre la mesa los ejércitos para que sus soldados asesinen sin darle demasiadas vueltas al tema. Quiero agradecer este vídeo a la gente de Patreon, en especial a Noe, que hace como 3 meses que debí de ponerla aquí en créditos, a David Pérez y al resto de la gente que se ha ido sumando y yo qué sé. Muchas gracias por estar a mi lado en estos difíciles días. Gracias. 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 Gracias.